Este es Thinka Cooking San Pedro Plus y esto es TicoFam, vamos a campar en la noche, síganos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo estaba intrigado si la gente sí venía y ahí viene una pareja, creo, haciendo el tubing. Todo relax. Gracias. 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 Ojalá que les haya gustado el video. Dale like si fue así. Suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.